Podríamos celebrar las concentraciones de hoy, asomados a fosas llenas de esqueletos y cadáveres a medio de descomponer, de perros, de cazadores. O alrededor de árboles, cuyas ramas crecen galgos con sus tráqueas aplastadas. O frente a cheniles, donde es difícil distinguir entre las heces y los cuerpos desnutridos e infectados. Entre el hedor a mierda, el olor a muerte, lenta y dolorosa. Pero no solo de brutalidad con sus perros, se alimenta la depravación de los cazadores. Podríamos estar a las puertas de un criadero de hurones, con idéntica capacidad para sufrir que los perros. E igualmente abandonados tras su utilización por enfermos, heridos o inservibles. O acompañando los últimos metros de terror y agonía de cualquier animal con los órganos reventados. Mientras sus alas se rompen o sus patas se doblan para desplomarse allí, donde un escopetero lo acuchillará o sonriendo simplemente esperará que termine de morirse. O de pie, junto al ataúd de un cazador, de un ciclista o de un senderista, donde la autopsia dictamina fallecimiento por herida de arma de fuego. Que la ley disfraza de accidente, pero detrás de esta la prisa por matar de gente con más dinero para pagar a un psicotécnico que aptitudes para superarlo. También podríamos guardar silencio y mostrar lo que ni una sola palabra necesita para engendrar llanto y arcadas. Heridas escarbadas en la carne para extraer microchis acusadores. Pulmones anegados de agua por ahogamiento. Globos oculares estallados por el fuego. Impactos de balas. Patas y cráneos fracturados tras despeñarse. Amasijos de piel y sangre seca sobre el asfalto como epílogo de abandonos. Hurones con argollas de metal en sus gargantas para que no dañen a las presas. Perdices de reclamo con las alas recortadas para impedirles volar. Huérfanos y viudas llorando por otro muerto de la caza. A veces las lágrimas vienen de padres que ya no lo son porque su hijo de cuatro años recibió un disparo durante una montería. Podríamos enseñar, sí, todo el horror al que se ven abocadas las innumerables víctimas de la caza. A quienes apartando la vista ante él escogen ser cómplices de aquellos que orgullosos lo causan y embusteros lo niegan. Porque esto no existe en la ignorancia. Lo que hay se llama hipocresía, cobarde e interés. El improbable voto de un cazador a un ensangrentado es mordaza en la boca de la mayoría de los políticos para denunciar sus atrocidades. Aquí el interés. Espera, no ha terminado, no ha terminado. Las amenazas de ese colectivo, conocido por su violencia, hacen que no les llegue la camisa al cuerpo hasta tal punto que prefieren mostrar connivencia con sus actos criminales. Aquí la cobardía. Sin embargo, nos juran a las ciudadanas y ciudadanos que son adalices del progreso, de la igualdad y de la justicia. Aquí la hipocresía. No esperamos nada más que despojos en la moral y la conducta de los cazadores porque son personajes sanguinarios que llevan el cáncer de la crueldad enquistado en las entrañas. Gentuza que mata animales por pasatiempo, competición, orgullo o por ahorrarse gasto. Que reclaman poder disparar legalmente. Fuera de la ley ya lo hacen. También a lobos, osos, cigüeñas o perros y gatos callejeros que les dejen matar en parques nacionales. Que se permita el cruel silvestismo. Que no se declaren en riesgo de extinción a especies que gracias a ello lo están. La no prohibición del plomo o pasearse por los colegios para inculcar en la infancia que arrebatar vidas es jugar a ser adultos. Las manifestaciones que protagonizan estos personajes siniestros para mostrarse como víctimas recuerdan a las lágrimas y a los argumentos tramposos de un maltratador reincidente ante el juez. Y nunca, nunca tienen bastante porque su violencia es como una droga. Cada vez necesitan dosis mayores y en intervalos menores. Si les conceden matar a 50 especies ellos piden que sean 500. Si les permiten disparar y acuchillar durante tres meses exigen ampliarlos a 11. Si les autorizan a cazar con 30 centímetros de nieve reclaman que sea posible con un metro. Pero porque ya no nos caben más lágrimas en los ojos, ni más náuseas en los estómagos, ni más rabia en los puños. Porque estamos hasta los ovarios y cojones de los asesinatos de esta caterva armada a la que siempre le caben nuevos muertos. Exigiendo a los políticos que legislen de forma inmediata para poner fin a sus crímenes. Y si no tienen decencia de hacerlo nosotros continuaremos descendiendo cada noche por los círculos del infierno en que habitan los perros de los cazadores junto al resto de sus víctimas. Pero no nos vamos a asegurar de que estos políticos desayunan cada mañana tostadas con las vísceras de los perros que llaman de trabajo y a los que niegan idéntica protección que al resto. Zumos que les sepan a las hemorragias de todos los muertos de la caza. Y café edulcorado con el inmenso e irrenunciable asco de la sociedad por ser tan hipócritas como cobardes. Somos activistas por los derechos de los animales. Conocemos el dolor pero no el desánimo. Recibimos amenazas que buscan intimidarnos pero no nos asustan. Y no pensamos detenernos hasta poner fin a esta muerte. A esta maldita muerte absurda, temprana, cruenta y de desproporciones incontables a manos de una cuadrilla sanguinaria que vive para destruir. Compañeras, compañeros, gracias por vuestra generosidad, valor y esfuerzo. Gracias hoy y siempre por vuestra lucha, una lucha impagable e imprescindible. Caeremos, cometeremos errores, no llevaremos decepciones, pero sin duda venceremos porque no nos rendiremos jamás. Palabras de Julio Ortega Fraile, compañero de activistas. ¡Vamos! 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 ¡